Agentes pertenecientes al SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han procedido a la inmovilización de forma cautelar de 73 cachorros de perro durante una inspección realizada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por no cumplir la normativa europea sobre intercambio intracomunitario de animales vivos ya que los animales no habían cumplido los tres meses de edad, lo que impide su transporte Los cachorros procedían de Praga y tenían como destino final la zona sur de Madrid Este método de actuación es utilizado de forma reiterada por redes organizadas que se aprovechan del desconocimiento que tienen las personas en los trámites y requisitos que deben cumplir los establecimientos y la procedencia de las mascotas sobre todo en lo relacionado a edades, vacunas y documentación que debe acompañar a los animales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!